¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Les habla Santiago Aceituno para una nueva edición de Sports en Directo. Procedemos con lo que fue el sexto día de competencia para los venezolanos en estos Juegos Olímpicos. Una jornada que tenía la vara muy alta para alcanzar la emoción que se vivió mucho más temprano, con Julio Mayor consiguiendo la primera medalla de la delegación y estirando la racha a cinco cintas olímpicas, sumando al menos un metal cuando obtuvo la de plata en halterofilia. Así, damos comienzo al resumen de los nuestros. Inició Jonathan Vega su participación en el golf, terminando la primera ronda empatado en la quinta posición, tras 66 golpes quedando a tres del líder, el austriaco Sepp Stracca. Este primer día en el césped se vio interrumpido por el clima, pero se pudo finalizar para dejar servida la segunda ronda a comenzar este mismo jueves a las 18.30 de Venezuela. El de Maturín aseguró su presencia en Tokio 2020 por la vía del ranking, donde cerró en el lugar 39 anunciado por la Federación Internacional de Golf. Esta es la segunda aparición de Vegas en unos Juegos luego de su presencia en Rio 2016, sin estar cerca de pelear el podio. Los que llegaron por terminada su acción en Japón fueron la dupla César Amaris y José Guipe, que estuvieron en la final 6 de Remo. No clasificaron a la lucha por medallas y culminaron terceros en este grupo con un tiempo de 6 horas, 36 minutos y 37 segundos para definir su posición en la tabla general, quedando decimoquintos sobre 18 dúos por la categoría del doble school ligero. Por tercera noche consecutiva, Venezuela estuvo pendiente del Nipón Budokan, ya que Canel León se subió al tatami para la tercera y última representación de la delegación en Judo. Perdió su primer combate ante la portuguesa Patricia Sampaio por Ipón en la categoría de 78 kilogramos y así se despidió en los 16 avos. Recordemos que la judoka de 23 años recibió el testigo de Yulimar Rojas para hacer la banderada junto a Antonio Díaz durante la ceremonia de inauguración. Andrés Laje siguió su andar en Tokio con la regata 5 y 6 del Vela Finn masculino, ocupando los puestos 18 y 19 en cada ronda, manteniéndose en la penúltima posición de la tabla general. A las 23 horas del viernes continuará con las rondas 7 y 8 sobre el agua. Recordemos que muy temprano este viernes se estrenará la gran candidata Yulimar Rojas en el triple salto y en la misma noche lo hará Daniel Ders en BMX Espiro Libre, dentro de lo más destacado que está por venir para los nuestros. Así nos despedimos con otra edición de Sports en Directo e invitándolos a suscribirse a nuestro canal para que sigan al tanto de todo lo ocurrido con los venezolanos en sus disciplinas no solo en Tokio, sino en todo el deporte internacional. Les hablo Santiago Asituno y nos encontramos en otra entrega por acá. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.